Hay por ahí en Tijuana hay un monumento a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, que está todo el año mugroso, lleno de polvo y solamente acuden los políticos en el aniversario luctuoso tomarse la foto en el monumento de Luis Donaldo, ¿no? Cuando todo el año nadie se acuerda del monumento ni siquiera o de la colonia o de los residentes o de nada. Laura, ¿por qué tomaste este caso como investigación que te llevó a un libro? ¿Cuál fue la inquietud, Laura? Ah, bueno, lo que pasa es que yo fui muchos años reportera en Tijuana, Baja California, y alguna de las veces en las que yo pues cubrí cosas, cubría la colonia Lomas Taurinas, que fue el lugar donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Entonces, fue por esto que yo llegué al caso. Me sorprendió mucho, básicamente, pues que la gente en la colonia no sabía quién era el señor de la estatua, ¿no? Entonces, empecé a indagar, empecé primero a hacer reportajes sobre los residentes de la zona, sobre cómo vivieron el asesinato, hasta que finalmente llegué a los testimonios en el sitio de Estados Unidos de asilo político, y me di cuenta que había una historia muy diferente, una versión no oficial que nadie nos había contado y que era necesario, pues, revelarla a la gente y a las nuevas generaciones, sobre todo, que ya no recuerdan este suceso. Digo, sería una mera opinión periodística, pero aquí la víctima, evidentemente, es Luis Donaldo Colosio, obviamente su familia, pero por lo que nos comenta también Mario Aburto y su familia pudieran ser víctimas de toda esta trama, ¿no? Mira, yo no sé si Mario Aburto es víctima de toda esta trama, lo que sí sé es que hubo un proceso totalmente viciado, investigaciones totalmente a modos y sobre todo un proceso judicial exprés, ¿no?, de ocho meses, donde se determinó que fue el asesino único, intelectual, material y de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que es necesario recontar esta historia, recontarla bien, recontarla no desde la promoción política o desde la promoción institucional, sino desde la verdad. Lo corrigen aquí, me dicen que son 27 años y no 28. Muchas gracias y me pasé por un año. Y por acá opinan sobre el tema, Daniel, dicen, son 27 años de la muerte de Colosio, yo viví en Tijuana y un día después nació mi hija por esa noticia. Se vivieron muchas controversias de ese suceso con Aburto y más que al trasladarlo para México, pasó por aquí por Hermosillo y era Beltrones en ese entonces como gobernador, según supe. Yo no vivía aquí, pero sí vivía en Tijuana por 11 años. Es un recuerdo, yo creo, de todos los mexicanos, pero más aquí y pues obviamente de los sonorenses. Así es. Laura, pues muchísimas gracias por… No, más antes de terminar, Laura, ¿cómo está la familia? La familia de Mariluco. La familia de Aburto está afectada, definitivamente, el no saber de su hijo. Don Rubén tiene diabetes, está en silla de ruedas, María Luisa también tiene diabetes, está bastante delicada. Es un tema que cada que se revive, pues es doloroso para ellos, súper doloroso para ellos, sobre todo en estos periodos de incomunicación con su hijo. Entonces, pues bueno, esperemos que básicamente por, pues ahora sí que por, no sé cómo decirlo, no sé si por humanidad, las autoridades pues den informes a los familiares sobre el paradero de Mario Aburto a su familia. Por humanidad o por derecho, porque también es un derecho de ellos el estar informado sobre el paradero de su familia, no por justicia. Laura, ¿tu libro dónde lo pueden encontrar las personas que pues quieran leer todo lo que tú documentaste sobre el caso? Mira, yo tengo un libro que se llama Aburto, Testimonios de Dalmología Editorial Grijalvo, de Random House, lo pueden encontrar por Amazon. Y también tengo la investigación donde abrí todos los archivos secretos del expediente Colosio, que pueden encontrar, se llaman los expedientes secretos del caso Colosio, en la página de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Dónde los consultaste estos, Laura? ¿Tú fuiste al archivo de la Nación o cómo? No, yo desclasifiqué los expedientes de la averiguación previa de la Fiscalía General de la República. ¿Con solicitudes de acceso a la información? Así es. Órale. Híjole, qué chambón te aventaste, Laura. Qué felicidades, Laura. Muchas gracias, Cintia, Daniel, les agradezco mucho. Gracias a todos los radioescuchas y pues bueno, me pueden encontrar ahí también por redes sociales para que lean el día de hoy la última publicación que se publicó en el periódico Milenio, que es la entrevista con don Rubén Aburto. Ay, perfecto. Estaremos muy pendientes, tu Twitter es arroba Laura Sánchez Ley, ¿no? Así es, arroba Laura Sánchez Ley. Te agradecemos mucho el pues compartirnos tu trabajo periodístico. Gracias por estar con nosotros, Laura. Qué privilegio hablar con usted. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los radioescuchas en Sonora. Gracias. 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 Gracias.